Me da terror que me descubra Mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella En cualquier momento Que se dé cuenta que mi ropa Huele a piel ajena Me da vergüenza y maquinar Que sepa que le miento Me da coraje ser el pez Que se atragó en el suelo Para caerme entre las redes De esta situación Y enamorarme de dos ángeles Al mismo tiempo Sin duda alguna ese ha sido Mi muy grande error Y ahora como le hago Para apagar el fuego Que me está tormentando Y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida Está perdida en un secreto Porque mi corazón Me ha repartido sin derecho Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra contando Los días que pasan Para volver a vernos Desbordando de deseos Con los labios hambrientos De comerme y de suavezo La mitad de mi vida Es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ellas Siento un vacío por dentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Y me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida Está perdida en un secreto Porque mi corazón Me ha repartido sin derecho Una con mi apellido Esperando en la casa Y la otra contando Los días que pasan Para volver a vernos Desbordando de deseos Con los labios hambrientos De comernos beso a beso La mitad de mi vida Es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ellas Oh, 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 oh Oh, 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 oh